Las fiestas patrias ya están aquí y eso lo han dejado en claro estudiantes de diferentes colegios de Punta Arenas que durante la mañana de este jueves mostraron sus dotes en la cueca en el tradicional cuecazo estudiantil realizado en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero. Una actividad tradicional que desde hace mucho tiempo organiza el Centro de Educación Escolar de la Corporación Municipal de Punta Arenas en conjunto con la Secretaría Ministerial de Educación también apoyamos en este sentido. Es una instancia muy importante, participan decenas de parejas de diferentes establecimientos vocacionales acá de toda la comuna de Punta Arenas es un evento grande, vienen familias y por lo tanto lo valoramos también como un punto inicial de las fiestas pachas del mundo escolar. Hoy día han sido convocados más de 30 establecimientos del sector municipal y también a todas las escuelas subvencionadas y particulares, así que esperamos también y se está desarrollando en este momento una gran muestra. Alumnos de colegios municipales subvencionados y particulares participaron de este encuentro no competitivo. Genial la verdad, es una instancia muy divertida y también aumenta el compañerismo que tenemos. Me parece perfecto ya que nos da la instancia de participar y convivir con otros colegios y también de mostrarnos y darnos a conocer. Igual ayuda para que la gente pueda, no sé, conocer más este tipo de cosas, la gente que no es de aquí puede ver estas cosas y además de que es súper bonito. Mi primera vez bailando acá en la plaza me siento un poco nerviosa porque nunca me había presentado así públicamente, pero voy a dar lo mejor para bailar. Emocionante, ojalá, no sé, ojalá que me vaya bien y no me caiga. Excelente porque voy a aprovechar del concurso de hoy. Una agradable instancia de baile nacional para estos alumnos y apoderados que disfrutaron de la cueca.